Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Me da mucho gusto poderlos saludar y acompañar con todos los detalles del pronóstico del tiempo aquí en Milenio Noticias. Un sistema frontal bastante débil se mantiene en el norte del país. Está dejando nubosidad media y alta como resultado, un cielo medio nublado y se han estado presentando áreas de chubascos y tormentas eléctricas y esto va a continuar. Se espera que este sistema frontal siga avanzando lentamente hacia el sur para afectar a gran parte de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Se espera que conforme vaya avanzando se disipe, pero va a dejar zonas de inestabilidad que a lo largo de la Sierra Madre Oriental se estarán sintiendo numerosas áreas de chubascos y tormentas eléctricas. En general, condiciones de escasa nubosidad prevalecen también en el noroeste, en el occidente del país, algunos chubascos aislados y tormentas eléctricas para el centro y el sur y en el sureste del territorio nacional debido a una vaguada en superficie. Seguimos hablando de nubosidad variable también con precipitaciones fuertes que se siguen presentando hacia la península de Yucatán y al menos las condiciones siguen muy favorables para que en las próximas 48 horas estas precipitaciones puedan seguir dominando debido a que este sistema va a continuar semestacionario en esa región. Podemos ver cómo también algunas precipitaciones van a seguir dominando hacia el centro, en el occidente y en el sur conforme este sistema vaya dejando inestabilidad y el frente frío vaya avanzando a través de la región noreste. Se disipa, pero deja zonas de inestabilidad. Por lo pronto, el día de hoy aquí en la Ciudad de México, temperatura de 29, condiciones de cielo desoleado cambiando a medio nublado, una tarde cálida, la probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas sigue latente, no nada más el día de hoy, sino también durante todo el fin de semana. El sábado con una temperatura de 28, el domingo 26 y el lunes 25, en general condiciones de cielo medio nublado, parcialmente soleado. En la ciudad de Monterrey, un ambiente bastante caluroso y bochornoso, de 37 grados es el valor máximo soleado, cambiando a medio nublado al finalizar la tarde y noche. El factor viento también por este sistema frontal bastante débil. Chubascos y tormentas eléctricas estarán manifestando durante el día de mañana, sábado, en la tarde o noche. Domingo y el lunes con un cielo medio nublado, temperaturas de 35 a 37. En Guadalajara, temperatura cálida de 31 grados centígrados, condiciones de cielo medio nublado o parcialmente soleado, que se mantiene en la Perla Tapatía durante el domingo lunes y también para el día de mañana, sábado. La probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas también se estarán presentando con temperaturas de 30 a 31 grados. Nos vamos hasta el centro y el sur del país, cielo medio nublado, soleado para Querétaro, Tlaxcala. En general, también chubascos y tormentas eléctricas para Cuernavaca, Oaxacas y Guatanejo, Acapulco, Huatulco. Temperaturas el día de hoy entre los 33 y los 34. En la Riviera Nayarit, un fin de semana bastante caluroso, la temperatura de 32, que prevalece también durante el sábado y el domingo. Mínimas de 25, con abundante sol en gran parte del día y también por la tarde, en la noche, escasa nubosidad. León, una temperatura de 34, condiciones de cielo soleado, chubascos y tormentas eléctricas durante el sábado y el domingo, de preferencia durante la tarde o noche, temperaturas de 32, mínimas de 16 a 17. Nos vamos hasta Tamaulipas, de hecho, en el sur del estado tejano, Nuevo Laredo y en Reynosa, durante esta tarde, condiciones de cielo medio nublado, chubascos y tormentas eléctricas también se van a seguir presentando para lo que resta de la jornada. En Victoria y en el bello puerto de Tampico, condiciones de cielo soleado prevalecen. En Victoria, temperatura de 39, en Tampico con un valor de 33, Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros con valores de 37 a 39 grados. Nos vamos hasta el centro y sobre todo en el norte del país, donde este sistema frontal está afectando con condiciones de cielo medio nublado, Chihuahua, Acuña, Piedra Negra, chubascos y tormentas eléctricas. También durante esta tarde pueden seguir presentándose en Monclova y en Saltillo, un cielo medio nublado, temperatura Monclova de 40 grados, 32 en Acuña, 34 en Piedras Negras y en la zona del altiplano. Esta precipitación también puede estar dominando acompañados de actividad eléctrica, los valores Durango y en Zacatecas entre los 33 y los 34 grados centígrados. Hasta aquí los detalles del pronóstico del tiempo. Que tengan un excelente fin de semana. Buenas tardes.